Hola a todos, el día de hoy vamos a responder dos preguntas que tienen que ver más o menos con lo mismo. La primera la hace Marcela Zambrano, quien nos pregunta, para su hija, ¿cómo se producen los terremotos? Y la pregunta también de Escuderín92, quien nos pregunta, ¿por qué ocurren sismos por subducción? ¡Vamos allá! Para responder la pregunta tenemos que, primero que todo, explicarnos un poco cómo es la distribución de las capas internas de nuestro planeta. La capa más externa de la Tierra es la litósfera. Es una capa fría y sólida, pero no así la capa que está debajo de la litósfera. Debajo de la litósfera está la astenósfera, una capa que es caliente y con una mucha mayor fluidez que la anterior. Si la pudiéramos imaginar, de repente sería como una pasta de dientes, pero caliente. Dentro de la astenósfera existen unas corrientes de convección producto del calor, proveniente del manto de nuestra planeta. Similar a una olla hirviendo, en donde el agua caliente sube y la fría se va hacia abajo, produciendo estas corrientes. Estas corrientes de convección hacen que las placas se muevan. Pero, ¿de qué placas estamos hablando? Bueno, la litósfera, que es esta capa fría y sólida en donde están ubicados, por ejemplo, los continentes, está dividida o fracturada en las llamadas placas tectónicas. Las placas tectónicas están distribuidas por todo nuestro planeta y son un montón. Están en constante movimiento producto de estas corrientes de convección de las que hablamos previamente. Eso quiere decir que en algunos lugares se van a separar y en otros se van a juntar. Estas placas tectónicas que están distribuidas por todo nuestro planeta, en algunos lugares se separan y en otros lugares se aprietan. Cuando se separan, se rellenan con material que proviene del manto. Por ejemplo, estos lugares se llaman bordes divergentes y en estos lugares se está creando nueva litósfera. En otros lugares, como la archiconocida Falla de San Andrés, estas placas se deslizan en forma paralela. Este deslizamiento, cuando están bien apretadas y se desliza, libera una gran cantidad de energía provocando terremotos. Así que ahí tenemos un tipo de terremoto, pero no todos son así. Y es bien conocido que en Chile tenemos un tipo particular de terremotos llamados terremotos por subducción. Para hablar de los sismos o los terremotos por subducción, me gustaría que observáramos a Chile desde un satélite. ¿Ok? En Chile encontramos una infinidad de relieves, pero quiero que nos enfoquemos en dos. El que está bien marcado en esta zona, donde dice subducción. ¿Qué es lo que está pasando? Una placa se está metiendo debajo de la otra. ¿Por qué? Eso es porque en otro lugar, por ejemplo, en este, llamado dorsal del de Chile, está ocurriendo todo lo contrario. En este lugar, dos placas se están separando, producto de las corrientes de convección que provienen de la astenósfera. Como las placas se están separando, al separarse, tienen que empujar en otro lugar. Y empujan precisamente en este lugar, que recorre toda la costa de Chile. En este lugar, como dos placas se están apretando y una se empieza a hundir bajo la otra, se comienza a acumular mucha energía, producto de esta presión que hay entre una placa y otra. En algún momento, el material va a ceder y una placa se va a deslizar bajo la otra. Es este movimiento el que genera los movimientos sísmicos. Y que puede generar muy pequeñitos o incluso grandes terremotos. Espero que les haya servido la explicación y estamos pendientes a nuevas preguntas. ¡Nos vemos!